, , , , , , . , No tenéis cosas más modernas, más de gente joven, ¿no? ¿No hay algo más? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, no, no, no! Es que, ¿anaba despistado de una persona? ¿Qué pasa? Es que no va a hacer, es que no va a hacer, ¿no? ¡Eh, que así estoy! ¡Cállate! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Calla, Andreu! ¡Calla! ¡Calla, que se puede! Pues, el otro día, cuando venía a la sacha, ¡ví, ví, 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 poquetas! El otro día es que no va en Torreta, es todas las cartas de semana. He conocido un montón de pobres, he conocido un montón de gente súper guay. ¡Ay, ay, ay! ¿Y lo más importante se te está olvidando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has podido a mí? ¡Cállate, que es un farda! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!